...es un espectáculo que no tiene nada que ver con lo que venimos a debatir. Y mire, señor Muñoz Tabrines, el discurso que hemos hecho tiene que ver con algo que evidentemente a usted sí que no quiere discutir. Algo de lo que usted en ningún momento ha querido ni tan siquiera entrar. Tiene que ver con el ajuste salarial. Es el articulado para ajustar aún más los salarios y rebajarle aún más los salarios a todos los trabajadores. Es el articulado que deja en la calle a miles y miles de hombres y mujeres de esta Comunidad de Madrid. Es el articulado que privatiza la sanidad y que la convierte y que, por desgracia, la va a destrozar. Una sanidad pública que funcionaba. Es el articulado contra la negociación colectiva, contra los sindicatos, contra los movimientos sociales, contra todas aquellas asociaciones que llevan años trabajando en la Comunidad de Madrid. Es el articulado contra el servicio público. Es el articulado que renuncia y que dice no a una obligación que tienen las administraciones públicas. Y es velar por la vida y por la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ese es el articulado para lo que nosotros, señor Muñoz Tabrines, le hemos hecho muchas enmiendas. Muchas enmiendas que, efectivamente, su prepotencia, la prepotencia del Partido Popular, no les ha contegido ni tan siquiera medio segundo para que usted nos diga por qué no. Ustedes han puesto una enmienda en el articulado. Una, que la tenemos que aceptar, señor Muñoz Tabrines, por una sencilla razón. Porque, como decía antes alguien, menos da una piedra. Han introducido ustedes una enmienda para las universidades, que es el chocolate del loro. Porque las universidades ya se han encargado ustedes de dejarlas bajo minios para que solamente puedan estudiar esos que usted no quiere creer en nombre. Pues sí, los hijos de los ricos, señor Muñoz Tabrines. Esos que ni pagan impuestos y, además, van a tener universidad a la carta. Este es el articulado, señor Muñoz Tabrines. Así que, coja las enmiendas cuando quiera. Una a una. La discutimos. Una a una. Cuando se quiera. No hay ningún problema. Una a una y nos ponemos. ¿Cuáles son las enmiendas que hacen Izquierda Unida? ¿Para quién van dirigidas? ¿Y cuáles son las que hacen ustedes? Para la metrobatesa, Capio y el señor Adelson. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Y en la palabra el señor Carmona, el representante...